Música Bienvenidos a Almería Plató de Cine Hoy tenemos con nosotros otro actor del interrogatorio Se llama Víctor Sánchez Ah, sí, me llamo, sí Muy buena, Víctor Muy buena, ¿qué tal? ¿Sólo a mí? Pues nada, encantada de verte y de tenerte aquí en el plató Sí, hace ya un año, bueno no, no fue hace un año Exactamente, ¿cuándo fue la escena? La escena de la película que rodamos No, quizás no haga el año, ¿no? No Este mes hace un año, me chivan por ahí Este mes hace un año, en agosto fue Lo que pasa es que nos vimos antes en Jaén En Cazorla En Cazorla En Cazorla, que hay un maravilloso curso de matográficos de Cazorla Sí Qué bueno, ¿eh? Sí, ahí se conoce a mucha gente ¿Fue tu primera vez allí o...? No, fue... Yo es que todos los años Bueno, en Cazorla sí En Cazorla es la primera vez que iba Pero todos los años me busco ese tipo de cursos Y me desplazo para hacerlos Porque aquí en Almería no agoto ya Sí Pero también voy a los que hacen la diputación Y... Bien, una cuanta ¿Me vas a entrevistar tú a mí? No, 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 no Podría... No, que ya me gastaron esa broma una vez, ¿eh? Sí Bueno, en 2009, justo antes de la pandemia Más o menos en septiembre Estaba por mi tercer o cuarto año de carrera Y entonces estaba estudiando Economía Pero las salidas laborales que tenía Digamos que no me llenaban personalmente Entonces... Sí que es cierto que para comer Para dedicarme a algo profesionalmente Pues sí tenía pensado dedicarme a la economía O a trabajar en algo más normal Pero luego me hubiese gustado desarrollarme personalmente Estudiando pues arte dramático O algún curso de la Torá O otro tipo de artes Sacar el talento que llevas dentro Sí, sí Más artístico Sí, no tanto por el dinero pues Sino más por desarrollarte Y mirar atrás y decir Estoy orgulloso de lo que he hecho Muy bien, porque tú estás trabajando En la universidad, ¿no? Ahora mismo sí Estoy trabajando en la universidad Pero eso es otro tema Porque hace dos años Estuve depositando Y al final conseguí La plaza como funcionario interino Todavía no como funcionario de carrera Como asilio técnico O sea, como conserje No, eres joven todavía Sí Eres joven, tienes toda la vida por delante Sí, sí, sí Y la verdad que estoy muy contento En ese aspecto porque Es un trabajo que gana más o menos bien Y tienes tiempo Lo único es eso La falta de estabilidad todavía Pero quizás más adelante lo consiga Bueno, poquito a poco Poquito a poco, sí ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes cuando Cuando haces algo así De cine o de teatro? Pues me siento Muy bien, la verdad Porque yo soy una persona tímida Y de hecho pues Me ha costado un poco animarme Venir aquí Por ser algo muy espontáneo Cuando me asiste y tal Y porque tampoco tengo muchas cosas que contar Ay, no lo creo No tengo tampoco muchas Pero cuando actúo y tal Pues Te conviertes en otra persona Sí O por lo menos lo intento O por lo menos lo intento mejorar Yo Me dijo una persona que entiende mucho Me dijo Los mejores actores son los tímidos Los tímidos Porque sufren la mayor transformación Y llevan tanto dentro Que cuando lo sacan Dices Es otra persona Sí Es otra persona Yo creo que contigo va un poco eso Puede ser Puede ser Pero bueno Al final Es inherente también tu personalidad Al final Lo acabas sacando un poco Ante la cámara Me imagino ¿Y cómo fue lo de Rodar la escena aquella De Calvosotelo En el interrogatorio? Bueno Pues fue gracias a ti Nos conocimos en Cazorla Y al mes Y ala Al mes Exactamente Sí Me llamaste Porque al final Bueno Hicimos buenas amigas Viniendo Y en el viniendo De Cazorla Porque yo me fui para allá Con Carlos Juan Sí Pero vine para acá contigo En el coche Sí Y con Marta creo que se llamaba Sí Y yo como no hablo Marta la vi el otro día Sí Ella estaba por Aguadolce Me imagino Sí Era por Aguadolce Porque la vi por allí Sí Y nada La escena Pues fue básicamente por eso Y porque tenía curiosidad Porque nunca vi Lo que es un ¿Cómo decirlo? Una rodación Un rodaje Desde dentro Desde dentro Exactamente Y luego El tema Que nosotros tocábamos Era tema histórico Tema histórico Un tema muy Encima de todo Que saca Muchos apullidos En la piel Sí Por ese tema Hay que rascarse bien Hay que rascarse bien Pues fíjate que nosotros Estudiamos esa escena Y en internet Encontramos una foto Del cadáver allí En la piedra Y todos los periodistas Alrededor Tomando notas Y Hicimos Vamos El calco De esa foto En la escena Sí Estaba todo muy bien Curiculado Y tú eras uno de esos periodistas Sí Yo era uno de esos periodistas Que estaba Tomando notas Y también con la fotografía Después no me acuerdo ya La cámara de fotos Sí Sí La única diferencia que había Entre esta escena Y la real Que hay por ahí En internet En blanco y negro Es que nosotros Sí que sacamos al fotógrafo Que echó la foto Porque la cámara Estaba detrás Del fotógrafo Interesantísimo Porque tú ves las dos Y no sabes Diferenciar Cuál es la de verdad Y cuál es la otra Claro Si no es por ese detalle Las metimos en blanco Y negro y todo Y quedó muy guay Quedó muy guay La verdad Cuando tú te viste ahí ¿Qué pensaste? Hombre pues acabé Cansado Porque al final Fueron muchas horas Fueron muchas horas Y tan solo Para una escena Que duró ¿Cuánto? ¿20 segundos? Un poco Poquísimo Poquísimo Sí Esa es la ingratitud Que tiene el cine Que te tira horas Y horas Y horas Rodando Y luego Se queda en la demetraje Sí Y a veces Escenas que hasta aquí Hay que suprimirlas Porque cuando llegas Y te pones a trabajar con ellas O no está Tienen fallos de lugo De sonido O algún fallo de racostrimiento Que hay que cortar Y eso es lo peor Que hay que desperdiciar Material Que ha costado muchísimo Claro Porque a lo mejor El director o el cámara No se ha dado cuenta En ese momento Son cosas que a lo mejor Hasta que no llegas Y las ves allí Pues no No se evidencian No se evidencian Una vez una botella de agua En una esquinita Y nadie se percató De que no pueda No puede haber una botella de agua Sí No puede haber una botella de agua No te cuentas que la cámara Es esto Y por aquí tienes que ver el rotor Sí Entonces claro De repente se ve Sí Una botella Y bueno Más allá de eso He estado haciendo teatro En academias De los ayuntamientos Sobre todo pues Estuve el año pasado En la ESMA Y este año estuve En la Academia del Parador Y la obra que ensayamos O mejor dicho Que al final actuamos y tal Fue la de Tennessee Williams ¿Un tranvía llamado ese? No No fue un tranvía llamado ese También es de él Pero fue súbitamente El último verano Es otra No tan conocida Me imagino Porque la más conocida Es un tranvía llamado ese Al final Bueno, Tennessee Williams Que tiene un abanico increíble Sí Sí Tiene Pasa como con Lorca Luego las cuatro más Que ha hecho todo el mundo Pero hay una Son las que al final La gente lo tiene en la retina Y nada Pues yo hice Un papel pues Más plano Por así decirlo Que era de mayordomo Pero estuvo Estuvo muy bien Como Como experiencia Sí Y luego vino mi madre Y mi familia Esa es la forma Lo tienen los padres Mi abuelo y mi niño Mi hermano Todo eso Amigo Pero tú también Tienes otra faceta Artística Sí Bueno Ahora mismo Me gusta pintar Y fue Totalmente Por casualidad Fue durante El periodo Pandemia Postpandemia Que Bueno Vi un cuadro De Cuarto de la ESO Digamos que De la sinunatura De práctica Que el trabajo final Era Cargar Un cuadro De Un cuadro famoso De un autor famoso Yo en ese caso Escogí La habitación De Van Gogh En Arles Y la escogí Porque La habitación Lo torcido Sí Exactamente Así estilo Japonés Y tal Y entonces La escogí Porque parecía sencillo Pero claro Cuando me puse Sino adolescente Y tal Que no me gustaba pintar Pues me puse Y al final Ni siquiera Lo terminé Y entonces Pues me echó La bulla A mí La profesora Y a otro alumno Porque Nuestros cuadros Eran pésimos Y 8 años después Pues lo vi En el garaje Ahí aparcado Y me dije Voy a darle Una segunda oportunidad Estaba hecho Con acrílico Y entonces Pues bueno Como no tenía La oportunidad De ir a una academia De que me enseñasen Y tal Pues digamos Que le di Mi propio toque Entonces pues Bueno Fui Fui interesándome La pintura Porque Durante ese tiempo Pues estaba concentrado Y me sentía bien Entonces pues Fui investigando Sobre las corrientes artísticas Que ha habido Barroco Romanticismo Impresionismo Y demás Y entonces pues Fui haciendo Otro tipo de obra Y dándole Y digamos Mezclando 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 estilos Mezclando estilos Sí ¿Qué estilo es el que más te gusta? Pues el impresionismo Ese es el que más Impresionismo Pues impresionismo ¿Te vas a ir al Museo de Orsay Y en París? Porque es impresionista total Total, ¿no? Hace poco estuve en el Prado Ah De hecho la semana pasada Porque estuve en Madrid Y fue la primera vez Que he visitado el Prado La verdad que es una experiencia única Bueno, ¿y cuántos cuadros llevas hechos? Seis Llevo Llevo seis Y tengo pensado Pues eso Al igual que Poder estudiar Arte dramático Poder estudiar también Algo de De pintura Al óleo Que es lo que más me gusta Al óleo porque Digamos que Con respecto al acrílico Tienen mucha más libertad El acrílico se seca En cuestión de un minuto Y el óleo Pues tarda Tarda horas Incluso días Incluso semanas Se ha hecho un pegote Como en el caso de El impresionismo Siempre puedes ahí Trabajar y trabajar Trabajar Exactamente ¿Das por concluido un cuadro Alguna vez o no? Se suele decir De que Los cuadros nunca están acabados Pero yo creo que sí Eso es cuando El autor lo ve Que está Que está Totalmente acabado Pero bueno Te puedes a lo mejor Acercar Al cabo de los meses Y dices Pues tú querías esto Tú querías lo otro Pero yo creo que Que es mejor que no Que como ha acabado Así está bien De verdad Bueno pues A ver cuando nos avisas Cuando te hagan una exposición Y vayamos a verte Si alguna vez pongo Por supuesto Y aquí el jefe Estará poniendo Algunos cuadros De los que ha hecho Sí, por supuesto Que vayamos viendo Un poquito de tu arte Ha sido un placer Tenerte aquí Ha sido un placer Salomé Y me toca Y siento el sudor Pero Es que ¿Sabes qué pasa? Que las máquinas De aire acondicionado Son muy potentes Y tenemos que desconectarlas Cuando grabamos Porque si no Se escucha Mucho ruido Y ya te tengo que poner El pin Te lo voy a poner aquí Las manitas de Ángel Que ya son tuyas Oh ¿Esto es un regalo? Es un regalo Oh, muchas gracias Para todos los que participan Sí, para todos Todos los que han venido A la entrevista Que ya son Más de 100 Más de 100 personas Tienen su pin Joder Ha hecho más de 100 Tienen su programa Y quiere decir Que con el esfuerzo Y el trabajo En nuestras manos Conseguiremos llegar Tan alto Como nos lleven Esas alitas Qué bonito Mucho Bueno Y eso ha sido Todo por hoy Próximamente Más Aplausos Más 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 Gracias.